Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huevozingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27, 6, 16, 23. Farmacia Vita Pharma 2. Bienvenidos a esta emisión de Noticias Salía en este miércoles ya 12 de junio del 2019, en donde les estaremos dando a conocer la información que se ha venido generando durante las últimas horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, como lo venimos realizando cada tercer día. Realizará Coronango Carrera por una Juventud Sana 2019, con el objetivo de promover la actividad física y el gusto por el deporte entre la población. El Ayuntamiento de Coronango, a través de la Unidad Administrativa Misiones de San Francisco, realizará la primera carrera de dos kilómetros, denominada por una Juventud Sana, que tendrá lugar este domingo 16 de junio a las 8.30 horas, partiendo de la sección 5B, Lado Norte, mejor conocida como El Canal. Y es que, de acuerdo al portal Intolerancia Diario, el coordinador del área, Pedro Corona Xicotencat, informó que todos aquellos interesados podrán inscribirse sin costo alguno, con fecha límite del viernes 14 de junio, en la Unidad Administrativa de Misiones de San Francisco, en un horario de 9 a 17 horas, en donde se les hará entrega de un kit deportivo, por lo que exhortó a todas las familias del municipio a participar en esta primera carrera, en donde se premiarán a los 10 primeros lugares. En otro de los temas relacionados al municipio de Coronango, al asistir a la ceremonia de honores a la bandera en el Bachillerato General Oficial Vicente Suárez, el Edil Antonio Teucli Cuaucle, recordó que uno de sus compromisos fue el de apoyar a la educación y donar el 50% de su salario a temas educativos, ante lo cual resaltó que a varias instituciones les ha entregado diversos apoyos como computadoras, tableros deportivos, balones, entre otros. Asimismo, exhortó a los estudiantes a tomar conciencia sobre la importancia de asistir a clases, así como el de valorar el esfuerzo de sus padres por enviarlos a la escuela. Finalmente, entregó un proyector y anunció que el ayuntamiento colocará las puertas y ventanas del salón que se está construyendo, así como el de poner en marcha antes de que inicie el ciclo escolar 2019-2020 el programa Primero Nuestros Estudiantes, que consistirá en la entrega gratuita de mochilas y útiles escolares para alumnos de escuelas públicas de Coronango. Cambiando de información y de municipio, realiza Shoscla e IMPAN convenio en favor del migrante. El alcalde Ángel Flores Ramos dio a conocer que San Miguel Shoscla ya cuenta con un departamento de atención al migrante con el que buscarán brindar atención y asesoría jurídica a todos aquellos que han decidido emigrar a los Estados Unidos con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Al respecto, el edil resaltó que Shoscla es uno de los primeros municipios en firmar este convenio de colaboración con el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, el IPAM, por lo que se beneficiarán a varias familias migrantes que lo necesiten. Para ello, exhortó a la población a que se acerquen con la directora de Protección Civil y Enlace del IPAM, Miriam Munibe, quien les brindará la información necesaria sobre los diferentes servicios gratuitos, sus requisitos y trámites legales que se requieran. Así como dentro de lo que le veníamos comentando de lo que es este tema, pues Shoscla no es el único que ha firmado este convenio y que bueno, pues aquí también le hemos comentado y le comentaremos sobre algunos otros municipios. En Claltenango dan banderazo a nueva ruta que conecta con poblaciones clascaltecas, con la finalidad de brindar mejores opciones para el traslado de los habitantes. En días pasados, el presidente de San Pedro Claltenango, Javier Pérez Pérez, acompañado de sus homólogos de municipios vecinos de Puebla y Tlaxcala, operadores del volante y algunos pobladores, dio el banderazo de salida para el inicio de operaciones de la ruta Tlaxcala, con la cual se buscará mejorar la movilidad de la población y la conectividad entre municipios de la demarcación y del estado clascalteca, contribuyendo en la economía de las familias al reducir los gastos de traslado entre una zona y otra, así como de la reducción de tiempo de un lugar a otro. Pasando a otro de los temas preparados para este día, SEMEDIF de Juan Cebonilla es sede de la Sexta Reunión DIM, contando con la presencia de las presidentas, directivos y personal de los diversos DIF municipales de la Delegación Regional 09. Este día, el municipio de Juan Cebonilla fue sede de la Sexta Reunión de Desarrollo Integral Municipal DIM, en donde llevaron a cabo diversas propuestas de trabajo con el fin de perfeccionar las estrategias y con ello mejorar el servicio y la atención que se brinda a toda la ciudadanía, ante lo cual el SEMEDIF de Juan Cebonilla, que encabeza Araceli Tehuitz y Muñoz, reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano del gobierno del estado, en beneficio de todas las familias del municipio. Por otro lado, dentro de lo que corresponde a otro de los municipios, inician rehabilitación de línea de conducción de agua potable de San Nicolás de los Ranchos. Este miércoles 12 de junio, Rodolfo Meléndez Meneses, presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos, en conjunto de regidores y personal del ayuntamiento que dirige, dio inicio a los trabajos de obra de la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable del municipio, con el objetivo de mejorar el servicio a la población y de evitar la pérdida del vital líquido debido a fugas registradas. El objetivo es que se haga una nueva captación, se va a hacer todo el cambio desde los veneros hasta aquí, hasta el depósito, con el objetivo de que también no se desperdicie líquido vital y también que se tenga un mejor servicio en esto, que es lo del agua, que es también de las partes más importantes. Y eso promete cosas muy buenas, se ven, se están notando y eso es muy bueno para nosotros. Así es que, pues a continuar. Dicha rehabilitación incluye excavaciones y rellenos, suministro y colocación de tubería de PVC y fierro galvanizado, válvulas de seccionamiento y de expulsión de aire, cajas para operación de válvulas, construcción de atraques y rehabilitación de las cajas de captación en los manantiales. Por otro lado, en otro de los temas, comunidad de Chautzingo realizará festejo a San Antonio de Padua, es del 13 al 15 de junio. Filemón Morales Maceda, presidente de la Junta Auxiliar de San Antonio Tlatenco, perteneciente a San Lorenzo Chautzingo, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado, llevó a cabo la invitación al público en general para visitar su comunidad durante la fiesta patronal a San Antonio de Padua, del 13 al 15 de junio, de la cual destacó, los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad gastronómica y artesanal, pues detalló que la zona pasó de ser autoproductora y consumidora a producir para las comunidades cercanas. Finalmente, el edile auxiliar indicó que la fiesta se lleva a cabo desde hace 100 años, pero por primera vez se anuncia ante medios estatales, por lo que esperan la visita de más de 5 mil personas durante los días de fiesta. Y ya para ir finalizando con nuestra información y en lo correspondiente a la cabecera distrital, instalarán módulos de bolsa de trabajo en Huautzingo y seis municipios más del Estado. La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, la SECOTRADE, informó que a partir de hoy se instalarán siete módulos de bolsa de trabajo en los municipios de Amozoc, Atlixco, Cuauhtlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Tehuacán y Huautzingo, con la finalidad de potencializar la vinculación entre los buscadores de empleo y empresas. El titular de la dependencia, Jaime Oropesa Casas, explicó que por medio de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo, se otorgará la capacitación y asesoría para el personal que atenderá estos módulos, así como al sistema estatal, donde actualmente se ofertan más de 3 mil vacantes en el Estado, ofertando plazas en empresas locales, regionales, nacionales, así como algunas en el extranjero, que han acreditado su formalidad, además del pago de todas las prestaciones de ley. Así es que, pues, a partir de hoy tendrán una alternativa más todos aquellos quienes estén en busca de un empleo a través de estas bolsas de trabajo que se instalarán en estos siete municipios que le acabamos de mencionar. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día, recordándole que nos acompañe a través de redes sociodigitales en YouTube y en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones, déjanos sus comentarios, cheque ahí las informaciones, la informan las diversas informaciones, las notas que se van publicando dentro de lo que es la página de Facebook, principalmente denle like, denle me gusta y compártalas también para que pues muchos más conozcan de aquella información que de alguna o de otra forma tienen que ver con cada uno de nosotros y que bueno, pues se van dando a conocer a través de lo que es esta página de Garco Producciones para que, pues bueno, muchos conozcamos no solamente lo que sucede dentro del nivel regional, sino también dentro del nivel estatal y nacional. Así es que bueno, pues síganos ahí en redes sociodigitales. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!